Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí, conectado, preparado, listo, con tu bicicleta. Creo que estén listos para el día de hoy. Creo que estén preparados para el día de hoy. Hoy Wildness. Espero que estén listos, chicos, para el Wildness de hoy. Bienvenidos al primer capítulo de este concepto que irá cambiando, irá rotando de domingo a domingo. Bienvenidos a este muy primer episodio de este concepto que creé. Y cada domingo tendrás una ruta diferente, una intensidad diferente, un ejercicio diferente. Bienvenidos de nuevo. Amigos, amigas, resistencia liviana y comenzamos a mover esos pedales. Live resistance, chicos. Start that movement. And, you know, start to get ready because today we are going wild. Saludos a Chile, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, United States, Portugal, España, Poland. So, well, all the world connected. Once again, another Sunday, but, yeah, we are start to do things in a different way every Sunday. To have fun, right? It's all about to have fun. It's about enjoy what you are doing on this bike. Oye, bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Feeling good today? How the legs are going for today? Vamos, México. Oye, agrega un poco más de resistencia. Vamos, sientes la tensión ahí en tus piernas. Add another gear. Feel the tension on your legs. And keep riding. Oh, come on. Juanita, ¿dónde está Juanita Loya? ¿En qué parte de Estados Unidos te encuentras, Juanita? Y como dice mi querido Poncho, hoy nos vamos a toda madre. Bueno, cadencia, frecuencia de pedaleo, tu ritmo de pedaleo es totalmente tuyo por ahora. Busca una frecuencia de pedaleo ágil, cómoda, pero que esté venciendo algo de resistencia ahí en tu bicicleta, ¿vale? De esa manera, toda tu máquina comienza a despertar. So, what about your cadence? What about your pace? What about your rhythm on your legs? It's all about you. You choose your own pace. Just keep it smooth, keep it comfortable, but with some resistance on, you know, to wake up all the body. Because today, guys, we are going wild. Remember that. El Paso, Texas, Juanita. Muy bien. No recuerdo qué año, creo que fue 2018. Pasé en bicicleta desde Ciudad Juárez hasta El Paso. ¡Vamos, Eugenia! Oye, ¿cómo están para hoy? Hoy vamos con el primer capítulo de Wildness. Y como te mencioné ahí en Instagram, en la descripción, en ese posteo que subí a mi Instagram, se trata de ir a tope, se trata de sacar toda esa energía interior, colocarla en tu bicicleta, transformarla en algo positivo. Vale, y está permitido volverse loco ahí en casa. Así que, desde ya, avísale a tus vecinos de que si escuchan gritos o jadeos, simplemente estás entrenando ahí, con este mono parlante. Así es, Gracielita. Listos para ese esfuerzo de alta intensidad. Esos esfuerzos. Un abrazo hasta Caracas, Venezuela. ¡Bom dia, Brasil! ¡Bom dia, Portugal! ¿Cómo está, José? ¡Bora, bora, bora! Hoy es un buen día para volar motor. Eso es lo que decimos en la jerga ahí. Hola, Claudita Ojeda. ¿Cómo estás? La jerga que ocupamos en la ruta. Hoy es un buen día para volar motor. Así que, si viste mi último poste en Instagram, tenemos tres conceptos. Hoy, vamos a ir con la wildness. Y es un poco de desigualdad. Unleash tu energía innera. Ponla en la moto. Vamos a ir muy duro. Para crear algo especial. Para crear algo positivo. Para crear tu propia experiencia. Para testar tus limitaciones. Para luchar contra tus excusas. Tus dudas. Así que, si quieres gritar cuando el tiempo viene, es bien para mí. Juste de saber a tus vecinos. Que tal vez pueden escuchar a los sonidos extraños. En tu casa. Y, bueno, tal vez. Puedes expresarte a ti con palabras especiales. Para decirlo de alguna manera. Y eso es bien. Así es, Junior. A fondo hoy. Oye, no sé ustedes. Pero yo estoy así con ganas ya de ir a fondo, a tope. Estoy sacando los dientes ya. ¿Quién se apunta? ¿Quién se anota? ¿Qué pasa, Carlitos Sartorelli? Agos. Un abrazo hasta Valencia, España. Suma un poco más de resistencia. More resistance, please. Out of gear. Por supuesto que tú también, pues, Karen. Ahí en tu isla. Isla Margarita. Espero algún día estar pronto por allá. Quiero conocer Isla Margarita. ¿Qué pasa, Seba? El gran Seba. ¿Dónde está Lanús? ¿Dónde está mi estrellita? Hola, Erika. ¿Qué pasa? Oye, con algo más de resistencia, deja caer un poco tu frecuencia de pedaleo. With that, a new adjustment, maybe you can drop a little bit your RPMs. It's okay with that. Just keep it smooth. And get ready to activate a little bit. To go out of the saddle a couple of times. It's okay with you? Yeah? Tuck. Ornie. Tuck. Where is Poland? Where are my friends from Poland? So, with that resistance, join me on the standing position for a couple of seconds. Chicos, con esa misma resistencia, acompáñame. Por un par de segundos en la posición de pie. Vamos, estira tus piernas. O la luce. Hush, 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 Marius. I have so much love to you today. If you know what I mean. Eso es, simplemente elevando un poquito más tu temperatura corporal. Estirando un poco más tus piernas. Vamos, preparando todo para lo que se viene. Vuelve ese gym. Back to saddle. Same resistance. Increase the pace a little bit. Apura el paso un poquito más. Salud por ti. Salud por ti. Nazdrovie. Mariusz. Nazdrovie, Nazdrovie. Oye, ¿quieres saber de qué trata el día de hoy? Además de que vamos a ir a tope. Full gas. Want to know the plan for today? I mean, you already know how hard it will be. But we have a little structure for today. That's the important thing here today, right? What is the plan? So you can learn it. And you can go confident. When you have confidence, you can go crazy hard. Es muy importante saber el plan, la estructura, en dónde estamos fundamentando nuestra sesión del día de hoy. Y al aprender la estructura, generas confianza. Y al tener confianza, puedes ir full gas. ¿Sí o sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o sí? I got so much love for you today. Chicos, cinco esfuerzos. Five efforts. Five efforts. Cinco esfuerzos. Tiempo de cada esfuerzo. Tres minutos. Tiempo de recuperación, los mismos tres minutos. Muy sencillo. Cinco intervalos. Intensidad de esos esfuerzos. Zona cinco. Estás usando tu frecuencia cardíaca sobre el 90%. Estás usando potencia sobre el 105% de tu FTP. Percepción de esfuerzo. Un poquito por debajo de máximo. ¿Vale? Recuerda, son tres minutos. Entonces, intensidad para cada esfuerzo. Zona cinco. Hora de 90%. Power, FTP. Tiempo de 105%. Son cinco. Percepción de exerción. Un poco menos de un esfuerzo máximo. Recuerda, tres minutos. Haciendo esa intensidad. Es un gran problema. Vamos a profundizar. Estamos profundizando. Así que sencillo. ¿O no? Cinco esfuerzos. Tres minutos cada uno. Y vamos a encender esas piernas prontamente. Busca resistencia moderada. Medium resistance. Ahora, a couple of years. Again, stand up. Vuelve a colocarte de pie. Así es, Betsy. Hoy, soltamos a la bestia. De eso se trata wildness. I have so much love for you today with those five efforts. You need to unleash the beast. Transmitiendo en vivo y en directo. Desde la zona centro de Chile. Hasta tu hogar. Hasta tu bicicleta. A disfrutar, chicos, el día de hoy. Señor Molina, ¿está por ahí o no? Quiero ver ese gráfico luego. So, this is live. We are on air. From Chile. To your place. To your home. To your bike. So, have fun with that. Vuelve a sillín. Back to saddle. Keep the resistance on. We start to approach the first effort. Comenzamos a aproximarnos al primer esfuerzo, chicos. Luego veremos todas esas fotografías en redes sociales. Veremos todos esos gráficos. Le diremos al mundo. ¿Cómo nos colocamos wildness? So, later, we will post all those images on social media to let the world know what we are doing here live. Recuerda, si estás viendo esto en replay, no dudes en acompañarnos cada domingo. If you are seeing this on replay, don't hesitate to join us on Sunday. Bueno, chicos, la resistencia será alta. La cadencia, 85 RPM por 3 minutos. ¿Vale? So, the resistance will be hard. The cadence will be 85 RPM. Starting now. Ahora, chicos. Suma. Y comienza a empujar. Vamos. Si no tienes como medir cadencia, no te preocupes. Sigue el ritmo de la música ahí. ¿Vale? Si no tienes cadencia en tu bicicleta, en la pantalla de tu bicicleta, no te preocupes. Sigue el ritmo. Dos minutos. 30 segundos. Dos minutos y medio. Vamos. Recuerda, suena cinco. La intensidad. Comenzando a subir. Vamos. Welcome to the wildness. Let the intensity go up. Primer esfuerzo de cinco. First effort from five. Come on. You have this. You have this. Mitad de camino. Dame 90 segundos más. Luego podrás recuperar. Créeme. Confía en mí. Trust me. Then, after this, you will recover. Just trust me. Come on. One more minute. 60 seconds. Push, 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 push. Bye, bye, bye. Pianura seduto. Vamos, chicos. Just a pop-watch, Kim. Just a pop-watch, Kim. Ched-ons. Hush, hush, Marius. 30 seconds. 30 segundos. Come on. Huh? Almost there. Almost there. Ya casi está. Ya casi está. Almost there. Almost there. 10 segundos. 5 seconds. 3, 2, 1. Release. Let it go. Time for recover. Go back to zone 1. Easy right now. Easy right. That's it. Vuelve a zone 1. Deja ir esa tensión. Ya está. Se fue el primero. Créeme que el primero termina de despertarte. Así que los próximos cuatro serán mucho, mucho, mucho mejor. Trust me. The first one is to wake up your whole body. You felt that, right? So, the next four will be even better to perform. Mismo tiempo de trabajo, mismo tiempo de recuperación. The same time you work is the time you recover. This is your guarantee. So, don't worry at all. Just go hard and hold on that. Because later, you will find some relief. And actually, I'm pretty, pretty sure you are starting to feel better. La verdad es que estoy muy seguro de que ya comenzaste a sentirte mucho, mucho mejor. Y esta es tu garantía. Esta es tu seguridad. para que luego vuelvas a ir a tope. ¿Estás listo para el segundo? ¿Estás listo para el segundo? Come on, you're always ready. Right? You don't love me. You know the conditions. Heavy resistance, 85 RPM, or follow the rhythm of the music. ¿Ya conoces las condiciones? ¿Ya sabes de qué trata? Uh. Ahí viene otra vez. Get ready. Here it comes. Can you feel it, right? Ahí viene. Prepárate. Prepárate para agregar. Tres minutos a partir de ahora. Now, turn it off. You know the drill. You know how it is. For how long and how hard you go. Ya sabes por cuánto tiempo. Ya sabes cómo. Ahora es momento de excavar en esa intensidad. Vamos. Vamos, chicos. Zona cinco. Zona cinco. Perfección de esfuerzo. Del uno al diez. Nueve. Percibe la exerción. From one to ten. Nine. Okay. A little bit below, max. Two more minutes. Dos minutos más. Just let it burn. Vamos, deja que queme. Es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que suceder. Can you feel it, right? Respiración agitada. I'm so scared about to show my feelings for you. You need to know what you're feeling. I know what you're feeling. I'm so scared about to show my feelings for you. Can you feel me? Respiración agitada. Sensación de ardor en tus piernas. Hard breathing. A burn feeling on your legs. That's okay. Trust me. Come on. Stay with me. One more minute. Acompáñame. Un minuto más. Poder del moño. Te invocamos. Seguita. Se me cae el micrófono. Eso es lo que pasa. 20 segundos. 20 segundos. Llévalo hasta el final. Until the finish. Come on. 5, 4, 3, 2, that's it. Release. Déjalo ir. Ya está. Recuerda. Vuelve a zona 1. Haz que la intensidad baje. Si trabajas con potencia, el cambio es inmediato. Es radical. Si trabajas con frecuencia cardíaca, tomará un poco más de tiempo que la intensidad baje según la respuesta de tu corazón. Pero simplemente quita. Y al quitar, ya sabrás que estás recuperando. Ya sentirás que estás recuperando, ¿verdad? Si usas el poder de la bicicleta, el cambio es instantáneo. es rápidamente, así que la intensidad baja realmente, realmente, porque es el trabajo que estás haciendo en la bicicleta. Si estás usando la heart rate, la respuesta de tu heart te hace un poco tiempo para bajar, así que no te preocupes. Justo deslizando y, trust me, te vas a empezar a sentir un buen feeling en tus brazos. That's how it works. So, two efforts so far, three more to go. Vamos Marquitos, ¿qué pasa Marcos Castro? Of course we have ABP, All Brazilians Present. Ay, que se siente bien salir del esfuerzo, ¿verdad? Feels so great to run away from that effort, right? Thumbs up if you agree. Pulgar arriba si estás de acuerdo, que se siente bien salir del esfuerzo. Oye, algo sucede con las recuperaciones, porque el tiempo pasa rápidamente. 40 segundos más para el tercer esfuerzo. 30 segundos para el próximo esfuerzo. Get ready. So, you already have the, the dynamic already, right? Ya sabes de qué se trata. Así que a disfrutar chicos, porque el tercer intervalo siempre es el mejor. Quédeme. The thrill effort is always the best. We will see that now. Ahí viene, prepárate. Cinco segundos. Ahora chicos, vamos, enciéndela. Turn it up. Light it up. Wow. You know how to do it. Just go wild. Once again, come on. 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 No pienses. Solo ve. Solo empuja. Solo enfócate. Dirige tu energía a lo que estás haciendo. Tu enfoque determina tu realidad. ¿En dónde te estás enfocando? Porque en qué lugar estás colocando tu enfocando? No hay tiempo para pensar. Es hora de ir wild. Come on. Welcome to the wildness universe. Come on. Es hora de ir. ¡Yay! ¡Yay! Solo un poco más. solo un poco más. Come on. Pushing. Keep pushing. You start to feel the pressure. Come on, 20 seconds to home. 20 segundos para recuperar. Aguanta la presión. Aguanta la tensión. Wow. 3, 2, 1. Déjalo ir. Bye, bye, effort. Oye, mira. Mira dónde estás. Bueno, sé que estás en tu bicicleta. Pero mira dónde estás. En la hoja de ruta. En la hoja de sesión. En la línea de tiempo. Solo quedan dos. Stop for a moment. Your thoughts. Not your movement. Your thoughts. And just take a look where you are now. On the timeline. Just two efforts to go, guys. That's right. Time flies. Así es, Karen. Tú ya sabes cómo hacerlo. Sin pensar. Solo hacerlo. Solo actuar. Tú eres el protagonista que actúa. Que además escribe el guión. Y que además genera la emoción de lo que está sucediendo. Todo convence en ti. I've been dreaming. A lot. For a new event. I mean, a real one. I really miss you guys on those great spinning events around the world. But we must have patience. I've been dreaming. Right? The time will come. I'm pretty sure about it. Vamos, Anissa. Cuarenta segundos. Take a deep breath. Let it out slowly. How does it feel? Enrieta. No te puedo creer que estás ahí. Un besito grande. Enrieta. Hasta Colombia. Una crack. Enrieta ahí de la bici. Enruta. Subiendo la cuchilla ya en Colombia. Ya iremos con la bici hasta Colombia y subiremos juntos la cuchilla, querida. Oye. Suma resistencia. Vamos por el cuarto. Guys. Heavy resistance. Come on. The one before last. Number four. Let's go again. 85 RPM. Vamos. Fuerte y firme. Strong pace. Vamos por el penúltimo. Penúltimo es, ¿verdad? Con tanta intensidad en la cabeza. Ya no pienso. Vamos. Ahí está. Todo tuyo. Come on. Just drive it. Just drive the intensity over time. Just dig deep. With each pedal stroke. Vamos. Sigue manejando esa intensidad. Sobre el tiempo. Sigue excavando con cada giro de pedal. 90 segundos. Recuerda, zona cinco. Penúltimo intervalo. Sea lo que sea que estés sintiendo, llévalo contigo un poco más. Va a durar por un minuto. Vamos. Vamos. 1, 4, 2, 3. 5, 2, 1, 2. 5, 4, 1, 1. 5, 4, 1, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Si tienes que cerrar los ojos y apretar los dientes, dale. Pero no muerdas la almohada como aferradito. Vamos, 10 segundos. 10 segundos. Hold. 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 Release. Y ya está. Última recuperación. Last recovery before the last effort. Juanpi, yo sé que al cerrar los ojos en el rodillo de rulo es bastante peligroso y extremo. En este último esfuerzo quiero invitar a un amigo. ¿Lo invitamos? En este último esfuerzo, quiero invitar a un amigo. ¿Lo invitaron o no? ¿Estás ahí? Jamaica, ¿estás ahí? Jody, Jutz. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? aún tienes tiempo para recuperar para recarregar algo de energía antes de gastar por última vez todavía tienes un espacio, un tiempo para rechargar some energy to spend it again but make me a promise you will not save you will not spare energy in the last effort you will go wild in this last one no, Brasilita mañana nos toca Easy Ride oye, bueno voy a invitar a mi amigo I will invite my friend give me a moment ok guys Nes Tafari is in the house this is for my friends in Jamaica this very last effort ok chicos vamos por este último esfuerzo dedicado a mis amigos de Jamaica suma resistencia come on add resistance last three minutes let's a big hug to my friends on the island yum on yum on and a special hug to my friend up there Natasha Nes Tafari is still here computer haka yum on yum on yum on one love one world one wildness come on come on come on come on come on you start to feel it Si quieres tomar un poco más de resistencia, hazlo. Vamos, chicos. Un minuto. Cuarenta segundos, 40 segundos, till the finish. Come on, come on, come on. Compute the hot dog. Nesta party is going wild. Diez segundos, 10 seconds. Come on, till the finish. Hold. Hold. Hold that. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Deja la vida. Ya está. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. So I just wanted to say hi to my friends in Jamaica. I went there two times, and it was an incredible experience. And, well, I have a lot of good memories over there, especially for our friend called Natasha. She really loved Jamaica. So, yeah, this is for you, my friend. Nesta Fari is sending you a kiss up to the sky. Yeah, it was dedicated to Jamaica, my friends of Jamaica, and especially for a person that, well, we left the last year, and that we loved Jamaica, and that, well, five efforts, you, yeah, you, at home, you just completed, so good job for that. So, feel free to take screenshots, to share the link of the ride, to use the hashtags on your social media, because with that purpose, I create this thing, so we can play around with it. It feels great, right? Now, it's where you enjoy all that hard work you left behind. And it feels awesome. It feels great. It feels incredible. It's unique. It's a unique experience, you know? Trust me, if we do the same ride another day, it will be another experience. So enjoy this moment. Enjoy what you are feeling. Enjoy what this training session, this gathering, brings you today. Oye, como siempre, muchas gracias por conectarte. Mucho obrigado a vos, C, por acompañarme. Aquí estaremos cada domingo con algo distinto. Así que si estás viendo esto en YouTube durante la semana, bueno, felicidades por llegar hasta este punto. Pero tenimos y te invito a que puedas compartir con nosotros en vivo, con toda la comunidad. So if you are seeing this on YouTube, well, good job. You reached this point so far. It was a hard work, right? But, you know, I invite you to join us every Sunday. We have something different every Sunday. And it's really special to share with the guys here. So, well, thanks to you for riding with me today. Have a great day. And I'll see you on the road, right? Chicos, nuevamente muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto que nos despedimos con nuestro puñito ahí en la pantalla. Chocala. See you around, guys. Bye, bye. Bye.